Esta canción se llama San Isabel Esta canción se llama San Isabel Una sombra se despierta y me deja respirando Pasa el tiempo, aún no puedo verlo Y no sé, no sé si dudo o escondido Y no sé, no sé si quiera hacerse miedo de mis sueños Sin saber, si no quiero dar nada que decidir Buscar un día solo, no tengo que salir Sin saber a dónde ir Justo ahora, cuando recupero el sueño Me doy cuenta de que aquí hay algo, hay algo que no veo Los caminos, los caminos que encantaron nuestros ojos Una luz nos dice que hay uno solo No sé, no sé si dudo o escondido Y no sé, no sé si quiera hacerse miedo de mis sueños Sin saber, si no quiero dar nada que decidir Estudir, si no quiero dar nada que decidir Si no quiero dar nada que decidir donde quieran atrapadas las palabras quedan atrapadas y se ahogan si pueden crecer si pueden crecer muchas gracias